Nos encontramos aquí en la plaza principal del distrito de Acoya, provincia de Jauja, región Junín. Hoy hemos venido a compartir una muy bonita tradición con cada uno de ustedes desde este hermoso lugar, ya que Acoya, bueno, tiene una trascendencia en la historia del Perú. Aquí, el brujo Andrés Saberino Cáceres combatió, en todo caso, a las huestes chilenas en la gran campaña de la Breña. Y precisamente al fondo, hay una iglesia donde ustedes pueden observar, donde colgaron la cabeza de los chilenos en aquella oportunidad cuando pelearon con los enemigos. Y desde esos instantes, o desde aquella oportunidad, pues, se ha revalorado nuestra costumbre y significa año tras año la gran campaña que se realizó acá. Un concurso muy simpático, muy bonito, que se realizará hoy en el Estadio Municipal, al cual nosotros en unos instantes vamos a mostrarles las imágenes. Así que, para nosotros, es un grato gusto estar por acá y nos vamos de inmediato hacia el Estadio. Esta es la plaza principal del distrito de Acoya, perteneciente a la provincia de Jauja y región Julín. Precisamente, este lugar fue escenario de la campaña de la Breña, al mando del grupo de los Andes Andrés Saberino Cáceres. En este pueblo se luchó contra el invasor chileno. Entonces, vamos a conocer la significación de nuestro pasado histórico. Bien, amigos, nos encontramos aquí en el Estadio Municipal de Llanamarca, donde hemos venido, pues, a observar esta gran parada militar cívico-religioso que se celebra en Semana Santa en nuestro hermoso lugar. Precisamente, ya han llegado la gran parte de las tropas de Cáceres, quienes se dan una competencia muy sana y muy jocosa. Un poco de lluvia a esta hora, pero, sin embargo, es una tradición, es una costumbre. Llueva o no llueva, se hace esta gran parada militar que es muy bonito. Precisamente, ya todas las instituciones están a mis espaldas, a punto de iniciarse este gran espectáculo. Veamos lo que viene. Será inicio al izamiento del pabellón nacional y todos, a una sola voz, entonan el himno nacional. Desde 1928, en Acoya y todo el valle de Llanamarca, se evoca con pomposa alegría la resistencia huanca frente al ejército chileno. La maztada o tropa de Cáceres ha sido declarado Patrimonio Cultural de Junín y se celebra el Jueves Santo. Y aquí tenemos a uno de sus gestores. Esta costumbre en la que estamos el día de hoy en el estadio de la comunidad campesina de Llanamarca se va a realizar el desfile cívico patriótico religioso de Semana Santa que anualmente se rememora la gesta heroica de la campaña de la breña. Como verán ustedes, en breve va a pasar la tropa de Taita Cáceres. Son los heroicos guerrilleros que lucharon al lado de Taita Cáceres durante la campaña de la breña en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional. Como entenderán, la tropa de Taita Cáceres es todo un conjunto porque Cáceres no solamente tuvo a la maztada o a sus heroicos guerrilleros sino también un ejército regular. Y el ejército regular está conformado en este caso por el sector sur que es el batallón de artería, el sector norte que es el batallón de infantería acantonados en el distrito de Huancayo y el batallón Juan Velasco Alvarado de esta comunidad de Llanamarca. ¿Según me cuentan la historia que en esta zona es donde ha batallado, ha peleado, ha andado a Andrés Avinido Cáceres? Efectivamente, no solamente en esta zona sino en toda la región central pero en particular en el Valle de Llanamarca de que cuando los chilenos jugaban hacia Tarma los acollinos de esa época cortaron la cabeza de siete chilenos y los colgaron en la iglesia y al pasar por este distrito el mariscal Andrés Avinido Cáceres manifestó de que él, de llegar a ser presidente de la República convertiría al distrito de Acolla en distrito al pueblo de Acolla en distrito y efectivamente sucedió el 26 de octubre de 1886 de ahí que la Municipalidad Distrital de Acolla desde el año pasado ha gestionado para que sea declarado la magistrada o tropa de Taita Cáceres como Patrimonio Cultural de la Nación prescrito con fecha 8 de abril del 2009 resolución directorial nacional 563 siempre defendamos con honor, con patriotismo, con heroísmo a nuestra soberanía nacional no sabemos que nos depara el porvenir pero nosotros, en este caso los acollinos estamos debidamente preparados como siempre porque hemos recibido una herencia de nuestros antepasados quienes nos enseñaron a venerar a nuestros héroes a venerar a nuestros símbolos pero sobre todo a defender nuestro país el nombre de Magtada recuerda el origen improvisado de la tropa de Cáceres conformado por una población muy joven Magtada que significa muchacho los integrantes de la tropa lucen una vestimenta de lana de oveja que recuerda mucho a la vestimenta rural de Huancabelica de lana negra con rivetes y borlas en colores brillantes y calzado de lana de oveja en el pie derecho es de color negro y el pie izquierdo de color blanco sus armas se limitan a ondas lanzas que combatían al armamento de fuego de los chilenos la tropa es seguida por las rabonas con vestimenta tradicional campesina y cuya función era de atender a las tropas está simbolizado por ollas y cucharones al final desfilan los rancheros o cocineros premuridos de utensilios de cocina y ataviados con casco de minero o soldado y de rostro embetunado para pasar un caldo para pasar un caldo mira acá están precisamente unos rancheros están llevando unos chilenos para que se haga un caldo para hacer sus comidas para los perros bueno son pues precisamente los rancheros es una bonita costumbre ahí está la banda la banda de guerra son los encargados de poner la marcha para el desfile de la tropa los mactas se presentan remendando el repaso militar los miembros de la tropa las rabonas son llamados con nombres claramente burlonas la secuencia incluye a soldados chilenos y la presentación de diversos pasajes de la campaña de la breña y termina con la ejecución de por lo menos de un prisionero chileno al compás de un canto que proclama que el invasor será muerto como un animal y del medusano como verdura bueno así de esta forma están los rancheros felices y bailando estamos terminando esta bonita celebración desde Llanamarca en el distrito de Acoya tanta gente público que se ha dado cita a observar esta costumbre tan bonita pues en este hermoso goza, 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 goza vamos rancheros vamos rancheros vamos 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 mete el pecho mete el pecho mete el pecho vamos 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 un saludo para mi novia Nueva York Nueva York muy bien sus abones está pasando y ancho a sus rancheros los miles se está ayudando a la vida gracias bueno la rabona ranchera por acá oiga ¿qué estás llevando? chuchos, chuchos escucharán 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 siempre sector chuchos y esta es la tremenda banda más de 100 músicos señoras y señores como ustedes pueden observar quienes participan en esta fabulosa banda en esta bonita celebración aquí así es nuestra tradición así son nuestras costumbres ligados siempre a nuestra historia esto fue un pequeño pasaje de nuestra costumbre en Acoya Jauja Valle de Llanamarca será hasta nuestro próximo informe que se han llevado hasta nuestro próximo informe y Gracias por ver el video.